¿Tienes que? Si Ahí va 35 libras Decime 3, 2, 1 Ya ¿Tienes que? 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 Gracias por ver el video. 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 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 6, 48. ¿Cuánto? 6, 48.